Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos sean todos ustedes a este video De que vamos a hablar? Esta seccion hace mucho estaba en mi canal y la deje morir Ahora va a volver a renacer porque hay cosas muy interesantes de las cuales hablar Primero que nada te voy a decir que esta seccion hablaba de videojuegos, hablaba de anime en general, de manga y demas Y de todas las cosas importantes que habia en ese tema Cuando salio The Last Naruto The Movie yo empece a hacer eso Y fue muy pegado, le gusto mucho a la gente porque estaba siempre informada de lo que hacia a primera hora A primera instancia, asi fueran las 2 de la mañana, tu tenias el video de la informacion En este caso vamos a hacer lo mismo Primero vamos a hablar de que vamos a hablar? De Samurai 8, la obra de Masashi Kishimoto, el creador de Naruto Ese que supuestamente dijo que iba a superar a Naruto y demas, etc, etc, ha sido cancelada También vamos a hablar de Bleach y su regreso Y también vamos a hablar de lo, como le afectaria esto a Boruto Osea que Samurai 8 ha terminado, de esta manera Bueno, comenzando con este video ya emotivamente vamos a decir que Samurai 8 ha sido cancelado Porque ya tenia mucho tiempo que el manga estaba decayendo, decayendo Después se empezo aqui con el hype de que Masashi Kishimoto lo estaba haciendo Luego empezo pum, 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 se fue hasta el pinche abajo Y ya nadie pudo hacer nada por el Cada capitulo Kishimoto se esmeraba en cambiar el personaje En darle nuevas ropas, en darle nueva información, de hacerlo super poderoso Etc, 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 etc Pero parecia que en lugar de servir, todo se iba Hundiendo, 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 hundiendo Ya habia visto yo comentarios de que se especulaba Que muy proximamente como Si durabas, dice la historia Que si duras 3 o 5 meses en el tope De lo mas malo de la audiencia De la pinche revista Shonen Jump Significa que va a ser cancelado tu manga Asi seas Masashi Kishimoto, Akira Toriyama Y su pinche madre volando Te va a cargar la que te trajo En este caso, pues ya se esperaba Conforme ya habiamos visto la informacion Se esperaba, yo no lo queria creer Porque dije, es Masashi Kishimoto Como le van a hacer esto Pero pues si Masashi Kishimoto hace una basura Pues a la basura se tiene que ir Que fue lo que paso Ah no te creo Bueno, estoy contento y a la vez triste No se como decirlo Y estoy contento porque puede Hacer algo bueno para con Boruto Como puede no Desde que empezó todo esto La gente que ha leido el manga Y que ha estado al pendiente de ello Me ha dicho que la historia carecia de contexto Que la historia se sentia vacia Que era un universo grandisimo Pero a la vez era un universo corto Osea que todos se reunia A estar peleando una y otra vez Con samurais inmortales Que donde tenia el chiste Ser un samurais Si no morias Donde estaba el hype Por la emoción del enfrentamiento Si no morias Y resulto que Kishimoto Quiso agarrar ideas De lo que ya tenia en Naruto Porque haz de cuenta que Tu sabes en Naruto Existe un dios legendario Que se llama Rikudou Senin O Hagoromo Tsutsuki En este caso En samurais 8 Existio un dios Que se llamaba Fudomio Que era el homologo De lo que era Rikudou Senin Pero si tu te diste cuenta Se nos hablo de Rikudou Senin Paso Naruto Naruto Shippuden Y al final Supimos de Rikudou Senin Y su historia en general Bueno pues en esto Como ya se estaba muriendo la historia Desde el capitulo 30 Aproximadamente Ya estabas casi viendo a Fudomio Que era mas o menos Lo que era Rikudou Senin Osea se notaba la desesperacion Por Kishimoto De sacar la historia a flote Con todo lo que tenia el preparado Con todo lo que tenia en mente El guion que tenia preparado Para durar años Los floto en tan solo unos pocos mangas Y se vio la desesperacion Porque cambio como 5 veces De ropa Hashimaru Y demas Este El perro Que el gatito Que supuestamente Deba durar mucho tiempo Como gatito Que era un samurai oculto Salio el samurai Osea todo estaba saliendo rapido Resulto que Hashimaru Era la reencadernacion O era el El segundo Fudomio Osea como el Rikudou Senin Osea Estaba reciclando ideas Que no tiene nada mas Reciclar propias ideas De tu manga De lo que ha sido popular en ti Ya si reciclabas ideas De otra persona Pues no estaba chido En este caso El estaba reciclando ideas De lo que era Su propia historia No lo veo tan malo Entonces De todos modos No estaba muy bien Deja de tomar un poco de agua Que ya me dio pinche sed Prosigamos Bueno vamos a hablar de Bleach Y al final vamos a hablar De como va a afectar a Boruto Esto Bleach Desde hace un tiempo Se salio una noticia Que decia que Bleach Iba a tener un 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 Este Evento especial Donde iban a A liberar una informacion Muy importante Se dijo Se dijo Se cancelo por el Coronavirus Se cancelo Se cancelo por esa cosa Entonces este Ya no íbamos a saber Que pasaba con Bleach De todos modos Dijeron que tal día Va a salir la informacion Desde una pagina oficial En una especie de streaming Y demas Y resulta que hicieron Esa situación Y se anunció Que el arco De las De los mil años De sangre O no se como se llama Este Iba a ser animado Osea el ultimo arco De Bleach El mas perron Donde estan los dobles Bankai Donde esta Las batallas mas chingonas Que se esmero Titekubo En acabar El manga Como era chingon Que sabemos Que anterior a eso Titekubo Estaba haciendo Cosas no muy buenas Y en ese arco Pues se reivindicó Y todos los fans De Bleach Pues estaban super emocionados Yo leí mucho De ese manga De hecho Recuerdo No recuerdo Hasta donde leí Pero leí hasta Cuando ya Despierta doble Bankai Que hace era lo ultimo Pero ya no lo leí Porque dije Algún día va a ser animado Yo lo quiero ver animado Quiero que esto Venga a salir ¿No? De que Lo vayamos a disfrutar En una animación Bien chingona No se si lo voy a animar Pierrot O sea la que lo animaba antes No se quien lo voy a animar Espero que No lo anime Pierrot Mas bien que lo anime a alguien Como ya va a ser un clímax Va a ser como Simplemente para terminar la obra Quiero creer Que va a ser otra Casa animadora Que le voy a dar Un digno final A Bleach Ya que como todos sabemos Aunque no nos gusto El final a muchos Estuvo Estuvo genial la historia Era una super historia Los ataques Las batallas Eran super geniales Yo adoro Bleach Y espero que Muy próximamente Pues venga A salir adelante También hay una Hay una manga Que se llama Burn Witch Como la bruja quemada O algo por el estilo Este que va a recibir También Su animación Si tu sigues ese manga Y te gusta Pues desde ahorita Te digo Que ya va a salir adelante Va a tener Su propia adaptación Al anime Que muy pronto Vas a ver Hablando de Samurai 8 Yo quisiera Que alguna casa animadora Sacara todo Samurai 8 En animación Porque Kishimoto Se esmero Y como quiera Le dio Final Se sintió La gente Ya estaba diciendo Que en el último capítulo Del manga Se sintió Como que te estaban Platicando Ya al final Como que ya Ya se había acabado Y específicamente Así fue Se acabó Se murió Se acabó Todo lo que se vendía Y se los cargó El payaso volador Bueno Y esto Cómo va a afectar A Boruto Hay dos caminos Los cuales quiero Platicar en este video Puede afectar De manera negativa Porque Si vino Kishimoto Y se sintió Que la historia De Hashimaru Del universo De su pinche Madre voladora De los samuráis Y toda esa chingadera Iba a ser chingona Y al último Su idea Que supuestamente Iba a ser superior A Naruto Y que la bla bla Resultó ser Una historia vacía Sin corazón Sin trasfondo Que no llamó Que no hizo A llamar a la gente Que no le transmitió Lo que Kishimoto Le quería transmitir No conviene Que Kishimoto Se meta de lleno En Boruto Porque si Kishimoto Se mete de lleno En Boruto Va a venir Con sus putas ideas Del samurái 8 Va a venir acá A cagar Acá la historia Y tal vez La llene O más bien Como te puedo decir Tal vez La sature De información Tal vez le quiera Meter tantas cosas Que no pudo hacer Con samurái 8 Y las quiera meter acá Y puede hacerle daño A Boruto Otra cosa Si lo vemos Por el lado bueno Que también creo Que es posible Es que Al darse cuenta Que esta historia Que dejó Hizo que dejara Del lado Naruto Que dejara Del lado Boruto Que lo dejara Como una cosa secundaria Que no le importaba Por producir Samurái 8 Que según él Era lo mejor del mundo Al darse cuenta Que esta historia De Samurái 8 Fue una basura Que va a hacer Kishimoto Va a ir a producir Realmente Lo que le queda La fichita de oro La minita de oro Que es Naruto Va a ir a producir Naruto Boruto Va a estar muy apegado Ahí Tal vez va a escribir Los guiones Tal vez va a ayudar Hasta en el manga No sabemos Y por un lado Está bien Porque en lo que fue Naruto Lo hizo muy bien Entonces yo creo Yo creo que podría Ejecutar buenas ideas Acá directamente Cabe destacar Que todo lo que ahí Sucede Es de cuenta Que Kishimoto Dice Quiero ver unos marcianos Golpeando perros Y bailando con su mamá Y ya el escritor Dice El escritor Desarrolla la historia No pues Encontraron unos marcianos Y vieron unos perros Que estaban volando Con su mamá Y pelearon Por el poder Del misterioso Rikudou Senin Ese El escritor Hace la historia Y el otro Wey El mangaka Es el que la La dibuja En este caso Yo creo que Kishimoto Va a meter La mano ahí Más de lleno Tal vez va a estar Con junto al escritor Tal vez va a estar Más de lleno Dando la historia Desarrollando mejor Las cosas Y esto nos puede ayudar Que entre los tres Metan el manga De Boruto A serialización De una semana O sea La Shonen Young Weckly Shonen Young Que Weckly Significa semanalmente O semana No Monthly Shonen Young Que significa Cada mes Que es donde está Boruto ahorita Con Dragon Ball Super Entonces Si se mete Kishimoto De lleno Se mete Ukyo Kodashi Y el Ikemoto A trabajar de lleno Y el otro wey Que quedó El que se llama Kira El que quedó Desempleado Porque era el que dibujaba Al pinche Samurai Este Si se meten Todo el equipo De nuevo Van a hacer Que Boruto Puede hacer Un manga semanal Y eso nos beneficiaría Muchísimo Porque me haríamos La historia más rápido La historia se ampliaría Porque supuestamente Yo quiero creer Que Kishimoto Al ver que Su otro manga No sirvió Pues le va a meter Las pilas aquí Va a desarrollar Nuevas historias Mundos más grandes Y demás No lo va a dejar Más corto Como creían Que eran Nomás 28 O 30 Volúmenes Yo creo que Van a sacar Más Porque pues Se murió La vaquita Que era Samurai 8 Que supuestamente Los iba a sacar A hacer Reunas eminencias Pues ya vieron Que no Entonces Su obra de arte Naruto Es la que tiene Que sacar Todo adelante Bueno Bueno Sin más Espero esta sesión De noticias Les haya gustado Se llamaba Jar Jar News O Jar Jar News No sé si las vuelvo A llamar así Voy a ver como le pongo A ver como le llamo Guau 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 Disculpen esto Es que esta es mi forma De ser real Ya dije Y quiero dejar claro Que no me voy a mostrar La cámara Hola que tal amigos Como están Vamos a hablar de Boruto Hoy en este video Porque me duele el culo No 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 Lo que vamos a hacer es Hola que tal amigos Como están Bienvenidos a ver aquí Vamos a hablar de Pinche Boruto Por qué Porque quiero mostrar Emoción Quiero mostrar Calidez No pinche vato Ahí huevonado Que en lugar de De darte Paz O de un rato De diversión Ahora con lo del Pinche coronavirus Te vaya a dar Un pinche mal rato Ahí de De cosas feas Bueno si hay más que decir Espero este video Les haya gustado Namaste Dios los pinche bendiga Adiós Cuídense No coronavirus No paseos No vayan a la calle Es cuarentena Cabros Cuarentena Vayan a ver todos Mis pinches videos Adiós Música 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 Gracias por ver el video.